Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡No pueden conmigo, soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se quita así, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Megudos piñaos, no se enteran de nada, podemos con todo! ¡Supertulmonación, vamos! ¡Esos malvados caen como moscas, así da gusto! ¡Vamos! ¡Soy el Dios Ratito! ¡Fuego con todo! ¡Los ratitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie se puede parar! ¡Guau! ¡Hay otra llave de fácil espiante! ¡Guenos cantajes al contorte! ¡Nadie puede comienzo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Esta web puede disfrutar, Matito! ¡Bien! ¡Más! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decías que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvado! ¡Esto es lo final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada más que apuntar! ¡Es un partido! ¡Más! ¡Hay un chiquitín más allá! ¡Caigo molestas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la parte y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Vaya cuadrita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede matar! ¡Oye, gatitos! ¡Juegos de todo! ¡Nadie noselcome! ¡Un de todas! ¡Nadie! ¡Y juvido de Bar Bryant! ¡No! ¡Nadie nos formulas! ¡Nadie! ¡Nadie nosилиhorse, que también tenemos en conjunto! ¡No, me encanta! ¡No, me encanta! � rabbit al Bizon trouvé! ¡Vamos! 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 ¡No podemos ir para el siguiente juego! Esos malvados están llegando a su merecido ¡Así sí! ¡Se quita así gatito! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todos! ¡Esos malvados vengo con moscas! ¡Así de a gusto! ¡Soy el Dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superemos y dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Los gatitos se están metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede ir conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Esos malvados vengo conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los supereros gatitos! ¡Hasta los gatitos! ¡Hasta los gatitos! ¡Hasta los gatitos más allá! ¡Vamos! ¡No tenéis nada que hacer contra los gatitos! ¡Hasta los gatitos! ¡Soy el mejor! ¡Hasta los gatitos! ¡ seven! ¡No tenéis nada que hacer contra los gatitos! ¡Y luegoتم con todos! ¡Game se va! ¡Yo vi aan! ¡Ha mi! ¡Soy elものose! ¡Vamos Sei! ¡ vamos! ¡A mi la gás! ¡Woohoo! ¡Ajú! ¡Hay de espalizas en el sistema de tiempo! ¡Fuegos maldados a todos! ¡Los ratitos de perfección! ¡Los ratitos de perfección! ¡Los ratitos de perfección! ¡Nadie se puede matar! ¡Oye, Dios ratito! ¡Fuegos del todo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!